Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos reafirma que Maduro tiene de plazo hasta la primavera para habilitar a Machado. La Casa Blanca reafirmó este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela tiene de plazo hasta la primavera para cumplir con sus compromisos para unas elecciones libres, entre los que Washington exige la habilitación de la candidata opositoria María Corina Machado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, respondió así en una rueda de prensa al ser preguntado sobre la advertencia del oficialismo venezolano de suspender los vuelos de repatriación de inmigrantes si Estados Unidos restaura sus sanciones económicas al país suramericano. El régimen de Maduro se comprometió el año pasado a permitir unas elecciones libres y justas y a facilitar la participación de los partidos de la oposición. Tiene hasta la primavera para cumplir con este compromiso. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por supuesto que tengo comunicaciones con todos los actores vinculados al proceso de negociación. Los expertos, algunos expertos entre comillas, dijeron que Estados Unidos no le reimpondría sanciones al gobierno de Venezuela por no cumplir con los acuerdos de Barbados. Pero anoche eso ocurrió. En apoyo a los acuerdos de Barbados, Estados Unidos emitió la licencia general 44 que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. Pero a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la plataforma unitaria opositora, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. Además, Estados Unidos revoca la licencia general 43 que autorizaba transacciones relacionadas con Minerben, la empresa minera de oro estatal venezolana. Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia. Comunicaba en el Departamento de Estado sobre esas sanciones. Y nos vamos precisamente hasta Caracas con la reacción de este proceso. Osmari, Estados Unidos había dicho que si no se cumplían los acuerdos, las sanciones volverían. Muchos dudaban, pero por lo menos ya se dio un primer paso. Así es, Juan Carlos. Pues en las últimas horas conversábamos sobre cómo la negociación entre el gobierno venezolano y la oposición estaba trancada, pero ahora también luce estancada la negociación que paralelamente llevaban el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Pues el hecho de que se hayan no renovado la sanción en materia de petróleo y gas y se haya revocado la sanción relativa a las transacciones en minería, pues ha llevado a la determinación del gobierno venezolano también de poner sobre la mesa que ellos también podrían suspender los vuelos de repatriación que se habían acordado con el gobierno estadounidense y que también podrían tomar otras medidas. De hecho, Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional decía que además van a llevar el lunes una propuesta ante el Consejo Nacional Electoral con un cronograma electoral incluida fecha de elecciones que debe ser anunciada antes del viernes de la próxima semana. Así que esto era uno de los puntos que se había establecido en el acuerdo de Barbados que debía definirse en conversaciones entre el gobierno y la oposición. La piedra de tranca de todo esto, la inhabilitación de María Corina Machado, que fue ratificada y que si nos ponemos a escuchar lo que fue la declaración de Nicolás Maduro anoche, pues nos dice que es difícil que esto se revierta. Vamos a escuchar lo que dijo. Y sacó unas decisiones el viernes pasado, ¿verdad? Entiendo que de nueve casos, siete fueron habilitados. Y dos se le ratificó la inhabilitación por graves delitos contra el Estado, la Constitución, las leyes, porque aquí ningún apellido está por encima de las leyes. Ningún apellido está por encima de las leyes. Nadie. Ni los amos del Valle, ni de los que se han creído dueños de Venezuela y ahora se creen dueños de la derecha y de la oposición. Así que lo que dice Jorge Rodríguez es cierto. Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo, acuerdo de barbado, Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. La decisión del Poder Judicial venezolano de ratificar la inhabilitación en contra de María Corina Machado, también en contra del dirigente político Enrique Capriles Radón, quien fue dos veces candidato presidencial, ha generado distintas reacciones. Hablábamos de las Estados Unidos, pero también países como Canadá, Argentina, se han pronunciado para rechazarla. Según informa el equipo de prensa de María Corina Machado, suman 14 al menos los pronunciamientos en este sentido, entre ellos el de Ecuador, cuyo presidente se pronunció para cuestionar el proceso electoral venidero y previsto para este año. Escuchemos, Juan Carlos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno en Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. Bien, Juan Carlos. Según los acuerdos de Barbados, las elecciones presidenciales, que según la Constitución tienen que ser este año, están previstas para el segundo semestre. Sin embargo, dada la circunstancia de desencuentro entre Venezuela y Estados Unidos, y entre el gobierno y la oposición venezolana, pues estaremos en la expectativa de en qué fecha se anuncian las elecciones el próximo viernes. También es importante recordar que estos acuerdos de Barbados fueron suscritos el 17 de octubre de 2023 entre gobierno y oposición en Barbados, justamente para determinar condiciones y garantías políticas y electorales para estos comicios. Hoy, en medio de la tensión, pues reina la incertidumbre al respecto. Juan Carlos. Muchas gracias, Osmar, y seguiremos pendientes. Gracias, dice el Departamento de Estado, esta es apenas la primera medida. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias.